En México sí le dieron cadena perpetua. Sí, hubo un caso de un padre que se le dio cadena perpetua, que fue mi comentado porque decían que era exagerada la sentencia. Pero bueno, yo es que haciendo esta pieza terminé revuelta porque miraba los vídeos y no me podía creer lo que estaba viendo. Y el que la madre lo aguantaba en Cuba. A la madre que le guste el tatuaje, que se lo haga él. Pero un niño, yo creo que es agresivo a un niño que no decide. Sí, yo pienso que es un abuso porque el niño sencillamente no ha decidido. El niño hace lo que los papás le orientan. Y usted sabe si, a lo mejor cuando tiene la mayoría de edad, sí decide que le gusta, pero si no le gusta... Pero hay muchas culturas donde el tatuaje se usa y hay muchas culturas que se ponen y se tiran el cuello. Hay muchas culturas que se deforman los pies. O sea, yo creo que tampoco debemos ser tan severos porque, por ejemplo, la religión también se impone y a mí parece también abusivo que se le imponga a un niño ser testigo de Jehová o ser católico. A ver, a ver, pero no puede comparar la iglesia. No puede comparar si no pasa con otra. Pero si es lo mismo, emocionalmente no es un niño abusado cuando tú le dices, tienes que ser testigo de Jehová porque yo lo quiero y no vas a celebrar el cumpleaños, no vas a ir a la fiesta, te tienes que poner unos vestidos hasta el tobillo. No, está claro que los padres deciden en muchas cosas con los hijos, en la comida, en cómo se visten, en qué religión tienen. Pero esto es un abuso, o sea, esto de agarrar a los niños fuertes. Bueno, abusos son muchos, por eso te digo que abusos son muchos. Pero no puede comparar una creencia con algo físico. No, ni un abuso con otro, o sea, es abuso igual. Pero, ¿por qué abuso? Porque lo estás viendo desde un programa en Miami, en el mundo occidental. Porque para los musulmanes es practicar la ablación, que es quitarle los genitales femeninos en las partes externas para que no tengan... Es normal. La circuncisión para los judíos, es normal. Y entonces para ti es un abuso agarrar a tu niño y circuncidarlo. No es un abuso. Sencillamente no es un abuso, es una tradición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y hay otra cosa. A ver, a ver, a ver, la circuncisión no le hace daño. La ablación sí, eso es otra cosa terrible que sucede en este día. La circuncisión... No se puede mezclar las cosas, no se puede comparar. A ver, el punto que tengo. Es muy fácil también... No hace daño. Pero es muy fácil para mí criticar ahora a los padres que decidan hacer un tatuaje al niño. ¿Y por qué no critico a las fábricas de goma de mascar? ¿Y por qué no critico? Porque todo esto es partidario. Que en un chupete de un niño de un año viene un tatuaje para que tú se lo pongas con agua. Ese niño que está poniéndose ese tatuaje con agua. Pero eso es un juego. Pero es moda. Y el niño cuando tenga un poder de decisión, nada más se esconde y se lo hace. Pero no es lo mismo poner un tatuaje con un agua. Es diferente. Mira, tú de pronto hablas de pura tomada como de tendido eléctrico. Tú no me entiendes. No puedes hacer una cosa comparada con la otra. Pero tú no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Si tú le dices a un niño desde un año. Esto es lo que se usa, nene. Esto es lo que se usa, nene. Pero no es lo mismo pegarle un tatuaje con un agua. A los 11 años el niño le dice, papá, yo quiero lo que se usa. Ok, voy con la doctora Mori y después con María. Sí, otra de las cosas terribles que están haciendo los padres es la tortura que significa el que le pongan esas agujas y que estén sobre su cuerpo muchos minutos y que el niño sienta un trauma que luego se va a reflejar con cada inyección que le vayan a poner más adelante. Porque el niño se queda traumatizado. No estamos pensando lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo van a conseguir empleos? Porque hay muchos empleos. En Hollywood, por ejemplo, hay muchas actrices que están súper tatuadas y no consiguen los papeles principales. Porque después tienen que eliminarles con maquillaje y es muy difícil. Yo lo decía, el hijo de un cantante muy, muy, muy famoso que ahora está en Hollywood y porque tiene tatuajes no le dan. No lo controlan. No, es que poner el tatuaje eso es muy feo. ¿Para qué poner el tatuaje? ¿Para qué? Si tienes uno. Ah, sí. Si tienes uno. Pero que no te lo hiciste. María, es que no, es que yo voy a explicar. ¿Tú se lo pondrías a tu hijo? No, espera un momento. María, es a tocarme tanto. Pero te digo que hay es tarde. ¿Se lo pondrías a tu hijo? No, no, no. Es que mire, María, yo pesaba casi 180 libras. Y este es el símbolo de los correos del Estado de la Florida. Todos los maratonistas los usamos. Yo no le creo, yo no le creo. Entonces mira este brazo, te sigo un tatuaje, no se ve igual. Pero tatuarías a tu niño, Tachuela, a tu niño. No, no, jamás ni nunca. Yo creo que los niños tienen la libertad de decidir ellos cuando sean grandes, pero no tan chiquititos. Y más hablando de una cosa que no se quita en el cuerpo, que es una señal de por vida. Es una señal de por vida, está claro. ¿Y por qué un pajarito? ¿Tiene un corre camino? Porque es que Casquilago sí se para, María, vea. La escritora, Sandra Calón, de Puerto Rico. Yo creo que obviamente es una decisión muy personal. Y si es algo que no contribuye al crecimiento de ese niño, a su desarrollo como persona, pues creo que entonces es algo necesario. ¿El tatuaje no creo que contribuya o se cree que sí? Bueno, en otras culturas, pues ellos entienden que sí, entonces pues por eso es aceptado. Pero ya acá en América, pues muchas personas entienden tal vez que no, que no contribuye. Entonces pues es... ¿Pero defiendes el derecho a que una persona, aunque tú no lo harías, tenga el derecho a hacerlo? Yo no lo haría con... Yo tengo dos niñas, no lo haría con mis hijas. Creo que no aporta nada en su crecimiento ni en su individualidad, pero es algo que debemos respetar. Entonces está bien que sea ilegal en los Estados Unidos, Joanny. Mira, para mí hay otro punto por donde iba. Hoy por hoy uno de los videos virales más grandes en YouTube es el de un niño donde la familia lo pone a modelar y que tiene hecho un tatuaje. Un niño de cinco años. Ok, pero doctor Amor, tiene más de 20 millones de visitas. Eso representa para ese niño la educación futura, porque 20 millones de visitas en YouTube representa plata para pagarle la universidad. Pero Joanny, tú le estás diciendo a la gente que le ponga a su hijo un tatuaje, que con eso va a garantizar la educación de su hijo. No, estoy diciendo que los propósitos y las creencias, vamos a partir que yo a mi hija no se lo haría, pero estoy respetando la decisión de las personas. Pero modelar... Mira, yo no estoy de acuerdo. No, modelar no, pero es que el niño modela porque modela como si fuera un grande con un tatuaje. Es un nene con un tatuaje en los dos brazos que le ponen camisetas apretadas y el chiquito modela por las pasarelas. Y todo como lo están condicionando. Claro que sí, psicológicamente ese pobre niño va a ser una desgracia luego. Pero otra cosa más, el problema que tenemos aquí es que una vez que se lo ponen, ¿quién se lo quita? El niño no va a tener la posibilidad de quitarse el mismo su tatuaje cuando sea adolescente o mayor. O sea, ya lo dejaron para toda la vida. A los pandilleros en Los Ángeles hay un programa, se lo quitan y tarda mucho tiempo y es muy doloroso. O sea, es algo que... Juan y Macrión, me llama la atención, ¿qué piensa usted ya que usted está en la comisión de manera de vivir, la comisión de vivienda como padre? Bueno, yo creo que es muy buencito. Vamos a ser un niño. Después de los 18 años yo creo que debe él coger la decisión. Porque vamos a ser que la madre o el padre le ponga un tatuaje de un Mickey Mouse. Si cuando sea grande, va a decir, oye, esto va a matar el papá o mamá. O sea, hay muchos niños, muchos niños que están tratando mal. El punto no es el símbolo del tatuaje de sino, el hecho de mutilar la piel. Sí, eso para mí es, el niño va a sufrir sobre eso. O sea, que usted no cree. Ahora, si va a modelar, yo estoy de acuerdo, si va a modelar, que le ponga uno de mentira, modele así y después se baña y se lo quita. Pero es el pinchazo eso para el futuro, que es una cosa que le va a dar. Mira, aquí el pinchazo famoso, Mark Wobber, que lo conocemos como Marky Mark, él incluso se quitó los tatuajes, que eso todavía, más doloroso que hacerse los tatuajes, se los quitó al frente de sus hijos. Porque él quería enseñarle a los hijos lo mucho que duele y lo inefectivo que es tener todos esos tatuajes. Ah, qué bien. Porque después no lo querían contratar para ver si lo hizo cuando era mayor. Bueno, pero es que era pandillero y robó y fue a la cárcel. Pero ahora que encontró la religión y se ha mejorado la casa. Sí, en Miley Cyrus tenía uno que decía Just Freeze porque un amigo se le había muerto, pero bueno, tenía 17 años y no se sabe si el padre la autorizó. ¿Te suena? Cierra el segmento. A mí me gusta el tatuaje y no pierdo el descontrol y tengo una mariposa donde a mí no me da el sol y ahora yo presento, vengo a darle las primicias. Ya viene Don Juan Manuel a entregarnos las noticias. Ahí está, regresamos con Facebook. Le quita el tiempo a su pareja. Prefieren Facebook que tener una relación sexual.